La situación, la misma que hablamos la semana pasada y la anterior. Nos llegaron, nos llamaron de que tenían parte de la ropa, nos dicen que hoy tendrían la ropa, que campera, buzo, pantalón y camisa, pero estaría faltando lo que es los botines y los bolsegos. Así que bueno, decidimos seguir la medida. Por los precedentes que ellos han marcado años atrás, las entregas atrás, que nos decían que tal iba a estar la ropa y nunca estuvo. A raíz de eso, bueno, ya no podemos perder en toda confianza. Así que seguimos de asamblea con los compañeros hoy de tres horas y después nos juntaremos con los compañeros de ATE y veremos cómo seguimos la semana que viene. Obviamente que el fin de semana vamos a seguir con las medidas. Pero después de la asamblea nos juntaremos, como te dije, y resolveremos qué medidas iremos tomando. En la misma sintonía que hice acá el compañero Ieli, ellos tienen precedentes de incumplimiento y sobre todo a vacilota, en la gestión anterior cuando él era kirchnerista, se había comprometido en llegar todos juntos y después dijo que la campera faltaba, que lo esperémos unos días y la campera apareció en septiembre. Entonces antes y antes los compañeros ya tenemos experiencia y por eso mantenemos la medida. Y supuestamente estaría todo el martes, pero hasta que no lo tengamos todos juntos la medida se mantiene. Entonces el lunes va a haber también asamblea de tres horas. El lunes es feriado. El lunes es feriado. El martes vendríamos acá, si no hay nada seguiremos con la asamblea de tres horas. Bueno, pero me estaban comentando gente que trabaja acá en el Corralón, digamos la situación del baño también. No, sí, el baño es un desastre. También ya lo veníamos gestionando el baño y la situación de los compañeros que están embarridos desde la época que estaba en el calle García. Nunca resolvieron un carajo. De que estamos con esto y lo único que vi ahora, me encontré hoy, hicieron un caminito ahí con un poco de asfalto de un metro para... Para que no viviera tanto barro. Claro, es una cargada. Vos fijate dónde están los muchachos, los muchachos ya traen barridos, los baños, recorren la instalación y fijate que... Es un chiquete. Eso lo que hicieron ahí, bueno, no sé qué palabra tienen esto. Pero sí, sí, está todo para atrás. Está todo igual que hace meses, que hace años. Y le calculo que, como lo vemos siempre, nosotros no vamos a romper con la paz social nunca, seguir con la buena voluntad como siempre, pero a veces te rebalsa. A veces no te queda otra que la medida de fuerza. Nosotros nos gusta tomar medidas de fuerza. Nosotros queremos que esto vaya para adelante, pero bueno, le dimos, creo que un tiempo más que suficiente y los resultados son los mismos. Así que, bueno, por eso la medida y hasta que no esté el último calzado de todos los compañeros, la medida va a seguir.